Ahora cambiamos de tema porque les quiero contar sobre Somos Independientes, el evento con el cual el Museo de Antioquia celebra ese Día de la Independencia. Este sábado 20 de julio, el Museo de Antioquia realiza su celebración anual de la independencia por medio de la gastronomía, la música y la entrada gratuita a sus diferentes exposiciones. El museo va a estar libre a partir de las 2 de la tarde para todos los que quieran venir, no solamente para ver a la feria de Somos Independientes, sino también para disfrutar de las exposiciones temporales, las salas permanentes y las salas de larga duración. Somos Independientes abrirá sus puertas al público a las 2 de la tarde. Los asistentes al Museo de Antioquia podrán ingresar sin costo hasta las 6 de la tarde y posteriormente disfrutar de la música de bandas locales. Nos invitamos a que este 20 de julio sea un día para estar muy independientes en el Museo de Antioquia. Exposiciones permanentes y temporales podrán ser disfrutadas gratuitamente este 20 de julio. Excelente invitación para celebrar la independencia. Bueno y recuerden la invitación para que disfruten de todos los eventos que tiene este Festival Altavoz durante sábado y domingo, además para que asistan hoy al Museo de Antioquia hasta las 6 de la tarde. Así es, Medellín se despide desde el Parque de los Deseos. Feliz tarde de sábado para todos.